Hola comunidad de hablantes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Hablemos de Universidad. Si me encuentran con la voz un poco diferente es porque estoy algo enfermito, pero eso no va a ser impedimento para que tengamos nuestro video del día de hoy. Varios de ustedes me han estado preguntando a través de las redes sociales y del correo de Hablemos de Universidad acerca si su puntaje le alcanza para ingresar a la universidad. Y efectivamente a muchos el puntaje les alcanza, pero para otros tristemente no es así. El día de hoy les voy a compartir una información muy importante que les va a ayudar a mejorar su puntaje en el ITFES de ahora en adelante. Les cuento que hay una plataforma que se llama Fila, donde ustedes pueden comenzar con su proceso de formación y preparación para lograr tener un muy buen puntaje en el ITFES y así lograr ingresar a la universidad y a la carrera que tanto desean. Es una plataforma que pueden utilizar en los países de Argentina, Chile, Brasil y por supuesto que en Colombia. Y cuenta con más de 20.000 estudiantes que ya están en esos momentos haciendo su proceso para lograr mejorar sus puntajes en el ITFES y así ingresar a la carrera que ellos desean y a la universidad que se han propuesto. En este video van a tener dos mega sorpresas. La primera es que van a tener acceso totalmente gratuito a un simulacro que les va a permitir evaluar sus competencias en el ITFES. Simplemente tienes que revisar en la descripción de ese video porque allí voy a estar dejando el enlace hacia ese simulacro para que puedas registrarte y tener acceso totalmente gratuito a ese simulacro y de esa manera puedas comenzar con tu proceso de formación y aprovecharlo al máximo. Un dato muy importante sobre esta plataforma de Filat es que ofrece tres tipos de membresías. La estándar, la pro y la premium. Cada una de ellas ofrecen beneficios muy similares pero distintos a la vez. Por ejemplo, las tres te ofrecen clases pregrabadas en alta calidad, guías prácticas, teóricas y preparación completa, simulacros y acceso ilimitado hasta que presentes el ITFES. Pero en la pro tienes consultas ilimitadas con los profes a través de WhatsApp. Así que puedes estar en contacto con los profes a través de este medio de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz y recibir tus asesorías por este medio. Y en la premium, que me gusta bastante, tiene también consultas ilimitadas a través de WhatsApp pero puedes acceder a las clases en vivo y puedes resolver todas las dudas que tengas con tus profes. Los invito a que veamos un curso de la plataforma de Filat. Así que nos vamos a ir al equipo. Bueno chicos y chicas, esta es la plataforma de Filat. Aquí pueden ver justamente cómo es la interfaz. Pueden ver un video en el cual conocen más acerca de la plataforma, de la clase, cada una de las áreas en las cuales ustedes pueden aprender e irse preparando para el ITFES. Así que está mega, mega, mega fenomenal. Muy interactiva. No se van a aburrir absolutamente para nada. Así que vamos a seguir al siguiente bloque. Y en estos momentos me encuentro justamente con un video que me explica sobre esta clase de lectura crítica. Puedo ver el video. Y aquí me encuentro con un material que nos va a ser muy útil para entender justamente cada una de las áreas. Es decir, qué se evalúa en la prueba de lectura crítica, la parte de las competencias específicas. Y así ustedes van entendiendo con mayor detalle a qué se están enfrentando y sobre todo cómo pueden obtener los buenos resultados. Estando aquí en la parte de programa de estudio, se pueden ver justamente en qué parte se encuentran. La guía teórica, las unidades, también la parte de simulacro general y demás. Y si queremos realizar las simulaciones, pues bueno, nos vamos a sacar la opción de simulaciones. Y podemos hacer cada uno de los simulacros e irnos probando cómo nos va e ir aprendiendo y entendiendo en general cómo funciona la plataforma. Y sobre todo, obviamente, en qué estamos fallando para mejorar en cada uno de los aspectos relacionados con el IPESC. La segunda sorpresa que les tengo en este video es que para los integrantes que hacen parte de Hablemos de Universidad, hay un cupón de descuento especial por el valor del 15% de descuento. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el enlace y el resto de la información para que puedan utilizar ese cupón y así comenzar con su proceso de formación y lograr tener buenos resultados en el IPESC. De verdad, chicos y chicas, aprovechen esa oportunidad porque es una plataforma que les va a permitir a ustedes poder mejorar sus resultados como tal en el IPESC y hacer realidad sus sueños de ingresar a la universidad. Cuando yo estaba estudiando, de verdad que me hubiese gustado muchísimo haber contado con este tipo de plataforma que te permitían prepararte y así hacer realidad el ingreso a la universidad. Y a los padres que me están viendo en esos momentos, apoyen a sus hijos con iniciativas como estas para que así puedan ingresar más rápido a la universidad y no vivan lo que yo tuve que vivir que fue hacer todo un proceso para ingresar a la universidad como tal. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que esta información les sea muy útil, que la aprovechen al máximo, aprovechen este descuento que fue creado especialmente para cada uno de ustedes y de verdad que espero que puedan ingresar a la universidad y comenzar con todo su proceso de aprendizaje. Aquellas personas que por primera vez me ven, los invito a suscribirse al canal para que por supuesto tengan acceso a este descuento y también para que hagan parte de la comunidad de Hablemos de Universidad que todos los días sigue creciendo. Y muchas gracias a aquellos que ya hacen parte de Hablemos de Universidad y que me han brindado un gran, un gran apoyo todo este tiempo. Los quiero también invitar a que se suscriban al canal, a que me den like, a que compartan la información porque eso va a permitir que muchas más personas también conozcan la existencia de esa plataforma y de nuestra comunidad que sigue creciendo cada día. De verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso de cada uno de ustedes y no se olviden que si tienen alguna duda en la cajita de comentarios me la pueden dejar que con mucho gusto estaré allí súper pendiente para responderla. Así que mucha suerte en todo y los quiero mucho, se me cuidan, nos vemos aquí en una próxima con un nuevo tema y con más información en Hablemos de Universidad. Bye. Chau.